... Según nota del Sol de México del 19 de septiembre de 2009, una tarde antes, al interior de la estación Banderas en el andén dirección Indios Verdes de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, un sujeto identificado como Luis Felipe Hernández del Castillo desató una balacera que mantuvo en vilo a usuarios y personal de seguridad de dicha dependencia del gobierno capitalino. Armado con un revólver 38 especial, el sujeto realizaba una pinta en las paredes de uno de los pasillos de la estación. El reloj de las videocámaras de seguridad marcaba las 17.14. El policía Víctor Manuel Miranda Martínez llamó la atención de Hernández del Castillo, quien forcejeó con el uniformado. Tras nueve segundos de jaloneos, el civil sacó su arma y la disparó contra quien le había reconvenido su actitud. Tras este primer enfrentamiento y debido al estruendo del balazo, el caos y el pánico se apoderaron de los pasajeros que abordaban el convoy que recién había llegado al andén. El albañil Esteban Cervantes Barrera, que viajaba en el tren, al percatarse del balazo, se enfrentó a alguien ya en ese momento asesino. Aunque impidió que el agresor disparara hacia el resto de los pasajeros, no logró evadir la bala que Hernández del Castillo finalmente le asestó. A veces la vida es poética, o la muerte acaso. No fue en Bondujito ni en Camarones, fue en la estación del Metro Banderas. 25 años antes de la balacera citada, circuló una grabación en cassette de la canción compuesta por Rodrigo González. En Metro Banderas, para 2009 era ya una tonada de desamor, porque esta ciudad es la ciudad del desamor y su metro lo es de la muerte. Un día después de los hechos, algunas decenas de flores colmaron el pasillo de correspondencia entre la línea 1 y la línea 3 en la estación del Metro Banderas. No eran para Cervantes Barrera ni para Miranda Martínez. Eran solo el memento amor por el compositor de Metro Banderas, cegada su vida 24 años atrás, cuando el edificio de la colonia Juárez, donde vivía, se desplomó con él dentro. Flores en el subterráneo para el cantor, una cruz para los baleados, una canción para la ciudad cuyos amores se pierden y se mueren, en la estación del Metro Banderas. Gracias.